En el video de hoy te voy a mostrar cuáles son los principios básicos que se tienen en cuenta para poder construir un invernáculo y que a todo esto lo podamos llevar a uno más pequeño o hasta incluso los vamos a poder usar en botellas de plástico para poder aplicar todos estos principios que van a hacer que el día de mañana tus plantas crezcan mucho más rápido. Estos invernáculos por arriba tienen ventanas que en este caso particular y en este otro tienen ventiladores para poder sacar todo el aire caliente. Pero en cambio el último tiene solamente la ventana abierta y por los costados hay ventanas que se bajan de esta forma y así se pueden cerrar totalmente con este nylon en épocas que hace mucho frío. Y este verano como hizo mucho calor tuvimos que ponerle accesorios como la media sombra pero desde el lado de afuera porque fue un calor bastante intenso que tuvimos. De esta forma vamos a lograr que el aire entra por las ventanas del costado, sube y sale por todas las aperturas que tenemos por arriba. Y entre medio de los invernáculos a su vez hay todo un sistema que abre una ventana cenital en donde el nylon se enrosca y queda todo esto levantado. Esta es la que nos permite el escape de aire caliente más rápido durante toda la época de verano. Estos invernáculos estaban más o menos de esta forma. El techo en donde teníamos la puerta por acá adelante que en el caso cuando estemos haciendo ahora con la botella esto no lo vamos a tener en cuenta pero lo más importante es que teníamos todas las ventanas, estas laterales que las podíamos subir una por acá arriba y después también podríamos llegar a subir esta otra en los días que hace mucho calor. De esta forma por convección siempre vamos a tener acá el aire frío y arriba va a estar el aire caliente. Entonces esto sube y cuando entra el viento fresco por acá hace este recorrido. Sube por estas ventanas que tenemos acá es donde se va a estar escapando todo el aire caliente. Suponiendo que acá tenemos la planta en la maceta, esta planta va a estar recibiendo todo este viento así y se va por arriba y de la otra ventana lo mismo. Esto es muy importante porque una planta cuando la cultivamos por ejemplo en la maceta y lo voy a hacer así de forma bien rápido, acá tenemos todo el sustrato, por abajo las raíces. Cuando nosotros acá estamos regando y le tiramos el agua, esta agua va a disolver los minerales donde está toda la raíz y entra por esta misma raíz agua con nutrientes. Esto sube y cuando llega a la hoja se produce la evaporación de esta agua por medio de los estomas. Desde la raíz hasta la hoja vamos a tener toda una cadena formada de agua. Entonces esta agua que tengo acá abajo como va a funcionar como una cadena cuando se evapora por la hoja es como que tira de acá y sube. Al funcionar de esta forma la planta no solamente incorpora el agua sino que también va a tener todos los nutrientes necesarios. Por eso es importante cuando tenemos invernáculos de este tipo las ventanas por arriba de todo para que no solamente esté sacando el aire caliente sino que también para que le dé una ventilación extra a las plantas y ayuden a que absorban mayor cantidad de agua del sustrato. Y a todo esto lo podés llevar a la práctica con el invernáculo que quieras hacer. Importante, ventanas por abajo y ventanas por arriba para que se produzca todo este movimiento de aire. Hoy te lo voy a mostrar cómo hacerlo con una botella de agua. Desde la base hasta arriba vamos a dejar sin tocar unos 10 centímetros para que de esta forma lo podamos usar para poner el sustrato o dejar macetas adentro. Y después, esto más o menos a unos 15 centímetros, le vamos a hacer las ventanas laterales que las vamos a hacer de esta forma y por acá, esta parte de arriba, esto no lo vamos a cortar. De esta forma lo podemos mantener abierto, cerrado, depende lo que necesitemos. Y le voy a hacer tres. Esto es más que nada por si tenés algún día que hace mucho calor, las vamos a abrir o en el caso que estemos haciendo por ejemplo los esquejes que hice de romero, durante la primera etapa las vamos a mantener cerradas para que mantenga mayor cantidad de humedad y cuando las plantas empiecen a enraizar las vamos a abrir. De esta forma ya tengo las ventanas laterales y toda la de arriba que es la que me permite que se vaya todo el aire caliente, en la botella va a pasar a ser la tapa misma. En este caso, si hacemos esquejes, las mantenemos cerradas para mantener mayor nivel de humedad y a medida que vayan enraizando o haga mucho calor, la vamos a abrir para que de esta forma salga todo el aire caliente. Y por arriba vamos a cortar la tapa dejándole un sector de aproximadamente unos 8 centímetros y la vamos a cortar todo alrededor para que funcione como bisagra. Y después con una tijera, de esta forma, cortamos hasta acá. Esto no lo vamos a cortar para que podamos hacer esto. Que nos funcione como una bisagra para trabajar. Y así es como me queda. Las tres ventanas laterales que las podemos abrir cuando lo necesitemos. La otra abertura que la hacemos por arriba para poder trabajar adentro. Y la de arriba de todo que la vamos a abrir cuando necesitemos que se vaya todo el aire caliente. Y en cuanto así le hago o no perforaciones en la base, esto depende del cultivo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y después, en este caso con las botellas, utilidades hay un montón. Lo puedo usar para mantener las frutillas durante el primer trasplante. Si le quiero dar un extra de humedad, le puedo hacer toda una base con sustrato. Al dejarle este sustrato, puedo aumentar un poco más la humedad para que cuando, por ejemplo, estemos cultivando las frutillas y hagamos los primeros trasplantes. Y podemos poner todas las macetitas de esta forma. Y va la cuarta por acá. Las regamos. Y en este caso es agua de lluvia. Y lo dejamos tapado. De esta forma le vamos a mantener mucho más la humedad a todas estas plantas de frutilla. A medida que vayan creciendo, podemos abrir las ventanitas estas para que el aire entre, suba y las vamos a dejar destapadas para que todo el aire caliente se vaya. Así las plantas van a empezar a absorber mayor cantidad de agua con nutrientes del sustrato. Y esto va a hacer que aceleres todo el crecimiento de estas plantas de frutillas cuando haces el primer trasplante. Pero después hay casos, como estas calas, que lo mantengo todo cerrado para aumentar el nivel de humedad. Y lo mismo para los romeros. Porque como son todos esquejes, a esto lo dejo bien cerrado para aumentar el nivel de humedad hasta que las plantas se enraicen. Y si a las botellas las perforamos bien por la base, las podemos usar como almácigos. Le ponemos la tierra o el sustrato que tengas en casa, que te queden aproximadamente unos 5 o 6 centímetros de sustrato. Y solamente nos queda elegir tu semilla favorita para estar haciendo toda esta siembra. Tapamos con un poquito de tierra. Una vez que las tenemos bien tapadas, hacemos el riego. Y la ventaja que tenemos de hacer los almácigos de esta forma, y más que nada en la época de otoño-invierno, es que durante la noche lo vamos a poder dejar todo tapado hasta cuando tengamos las plantitas pequeñas. Y cuando empieza a hacer calor durante el mediodía, le podemos abrir todas las perforaciones que le hicimos en los costados para que entre aire. Y al principio le vamos a sacar solamente la tapa. Y a medida que los plantines vayan creciendo, no solamente le vamos a abrir las ventanitas de abajo, sino que te voy a recomendar que lo abras de esta forma. Para que las plantas se vayan adaptando hasta que hagas el nuevo trasplante al lugar definitivo. Y a la noche las podés cerrar para protegerlas del frío. Espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos puedan usar este principio de movimiento de aire para armarse un invernáculo, ya sea en botellas o con los materiales que tengas en casa. Te mando un saludo grande. Chau. Chau.